Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz, porque Carlos Sainz Jr. está decidido a renovar con escudería Ferrari, como él dice aquí, nunca ha habido dudas. Bueno, como sabemos el piloto madrileño, o sea el piloto español Oriundo Madrid, incide en su determinación de continuar con escudería Ferrari luego de algunos episodios de dudas y rumores antes del reciente verano europeo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. es hasta el momento el único piloto fuera de Red Bull Racing que ha ganado una competencia en la actual temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, no sin sufrimiento el piloto español Oriundo Madrid tuvo el honor de poner fin al dominio del equipo Red Bull Racing y también de Max Verstappen, aunque solo fuese de forma momentánea en el Gran Premio Singapur, consiguiendo un triunfo que es competencia del sólido año del español Oriundo Madrid dentro de escudería Ferrari, pese a los factores que condicionaron varias veces los resultados del equipo domicilio de Maranello y bueno, a pesar de aquello los resultados de Carlos Sainz Jr. en esta cual temporada 2023 son pruebas de su paso adelante respecto al inferior rendimiento que mostró el año anterior hacia 2022 con un monoplaza muy lejos de su estilo de pilotaje y bueno, un hecho que quedó en evidencia en base a la diferencia entre el monegasco Charles Leclerc y el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. en la temporada anterior hacia el 2022 y que ahora vuelve a tornarse en favor del piloto español Oriundo Madrid como nueva muestra de su recuperación y bueno, precisamente Charles Leclerc fue una de las figuras más importantes en torno a la cuestión del futuro del piloto madrileño dentro de escudería Ferrari, luego de situaciones en competencia que le suscitaron algunas críticas por un aparente trato a favor que recibe Leclerc bajo la gestión de Basiur y bueno, quizá la acción más evidente es la libertad para luchar del reciente Gran Premio Italia y bueno, según así y según comenta el mismísimo piloto español Oriundo Madrid, al medio Sky Sport F1 no ha tenido ni tuvo la intención de abandonar escudería Ferrari hablando ya de renovación y de una fecha para inicio acerca de las negociaciones y bueno, creo que nunca ha habido duda de que me siento muy cómodo en Ferrari y que quiero estar aquí a medio y largo plazo, eso sostiene el español Oriundo Madrid apoyándose en una confianza sólida entre ambas partes, además el hecho de que siempre hubo mucha confianza, además el hecho de que siempre hubo mucha confianza entre cada parte, para mí las victorias y los podios lo único que hacen es reafirmar todo lo que ya sabíamos, como insiste el mismísimo español Oriundo Madrid que hace unos meses ante unos rumores con la marca Audi dejaba respuestas más ambiguas de cara a su continuidad en el equipo con cuartel general domicilado Maranelo, todo ello antes del éxito que deploró a Ferrari en esta actual segunda mitad de la actual temporada y bueno, espero que el invierno sea una buena oportunidad para llegar a un acuerdo y seguir trabajando en el futuro, eso mantiene el piloto español Oriundo Madrid acerca del momento oportuno para iniciar unas conversaciones con las que extender su lazo con el equipo con cuartel central domicilado Maranelo, más allá del año 2024 y bueno, porque es el equipo para el que me encanta conducir y me veo pilotando intentando ayudar a ganar un campeonato del mundo pronto, bueno, eso es Anja para finalizar el mismísimo Sainz acerca de su felicidad en el mítico conjunto italiano y dejando clara su intención de continuar con Scudia Ferrari, bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.